Los medios han mencionado en algunas ocasiones que tendremos dos lunas y no sé cuántas cosas. Algunos han sido un poco más moderados y han mencionado la mini luna, ¿no? Nomás dicen la mini luna. Lo que sucede es que existen una gran cantidad de objetos pequeños en el sistema solar y algunos de estos son objetos cercanos a la Tierra. Es decir, que están, digamos, en el entorno orbital de la Tierra en el sistema solar. Eso no significa que sean peligrosos, eso es otra cosa y si quieres luego hablamos un poquito más de eso. En general estamos hablando de objetos que están en la misma zona del sistema solar desde el punto de vista orbital. En este caso, por ejemplo, lo que sucede es, y no es la primera vez que sucede y ahorita comento un poquito más de eso, lo que sucede es que hay un grupo de objetos cercanos a la Tierra que están más o menos en la misma sintonía, digamoslo así, que la Tierra alrededor del Sol. Es decir, orbitan el Sol y orbitan el Sol más o menos en un año. Duran más o menos el mismo periodo. Y ese periodo y su posición en el sistema solar están regulados en parte por la misma Tierra, por la gravedad de la Tierra. Entonces, algunos de estos objetos, digamos, que coorbitan junto con la Tierra y el Sol. Son objetos muy chiquitos, en el caso del que estamos hablando ahorita, cuyo designación oficial por el momento es una designación temporal y por lo tanto tiene el año de descubrimiento, que es 2024, y una serie de letras y números. Entonces, actualmente es 2024 PT5, hasta ahí. En este caso es un objeto relativamente pequeño, de algo así como unos 10 metros de diámetro. Y en general muchos de estos objetos son así de pequeños, son objetos pequeños. Entonces, algunos de estos objetos lo que sucede es que en su camino alrededor del Sol pueden ser temporalmente atrapados por la gravedad de la Tierra. Es decir, puede ser que temporalmente le den una vuelta o algo así a la Tierra y luego continúan su camino alrededor del Sol. Muchos de esos objetos, como son objetos muy chiquitos, pueden ser fácilmente perturbados por la presencia de otros objetos. Eso es lo que va a suceder a partir de, básicamente ya, de estos últimos días de septiembre hasta los primeros días de noviembre, si mal no recuerdo. Lo que va a suceder es que este pequeño objeto, que se llama 2024 PT5, hasta ahorita, va a estar, digamos que, por llamarlo de alguna manera, atrapado en la esfera de influencia de gravedad de la Tierra, va a dar una especie de vuelta y luego va a continuar su camino alrededor del Sol. Ese tiempo, estas, digamos, semanas, va a estar haciendo ese movimiento. No es exactamente una vuelta, no es circular, tiene una forma como de herradura de caballo. Este, si la vemos en el plano de la órbita de la Tierra, es como un lazo, hace como un lazo, pero si lo vemos, digamos, desde arriba, digo, perdón, si lo vemos de ladito, digamos, desde el otro lado, ese lazo hace como un, como que cae, digamos, entre comillas, pues se va hacia la parte sur del plano del sistema solar, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Entonces, bueno, efectivamente va a haber un objeto pequeño que va a estar temporalmente atrapado por la gravedad de la Tierra y por eso los medios saltan a decir que es otra luna de la Tierra, ¿no? Estos eventos se conocen desde hace algún tiempo por las personas que estudian la dinámica de los objetos en el sistema solar, en particular la dinámica de los objetos menores, y se ha podido seguir su órbita durante más tiempo, por lo menos hasta ahora, hasta 2024, y ya entonces se ha podido saber cuál era su órbita antes del evento de 2022, y todo parece indicar que ya había tenido un evento de Minimun en los 80s y que tendrá otro en los 50s, en los 2050s, ¿no? ¿El mismo objeto viene de paso? El mismo, no, es el mismo objeto, viene de paso alrededor de la Tierra, pero orbita el Sol en la misma zona orbital de la Tierra. Entonces, de vez en cuando se encuentran, y cuando se encuentran, si está suficientemente cerca de la Tierra, estos poquitos objetos son todos pequeños, son todos objetos de decenas de metros o menores, y eso, hasta ahorita ninguno de ellos representa un peligro, pero en versión corta no van a chocar con la Tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!